No se hace huequero tan tenaz, ¿sí o no? Vean, baja uno ahí, tenaz para bajar acá. Yo soy de los cocleos, pero es triste para estos lados, ¿no? Bueno, ¿usted viene por aquí muy seguido? Es que ni decir que se puede venir acá, se vea, ¿se pilla? Es muy complicada la carretera. Complicado, claro. Eso, vea, todo lo que va para la fuente, todo eso está vuelto a nada. ¿Pero usted qué le pediría a la Administración Municipal, a la Alcaldía? Más colaboración con el arreglo de la depedimentación, claro. ¿Qué le pediría a la Administración Municipal? ¿Pero qué, si ya arreglaron? Y el arreglo fue peor. ¿Qué pavimenten allá? A ver si se arregla esto, si se arregla este pantano. María. Bueno, señora María, usted nos contaba que desafortunadamente la calle en muy mal estado y muy perjudicados ustedes los vecinos de acá, ¿no? Claro, por todos los medios, porque por los pisos, todo, todo, mejor dicho. Es que acá ya no hay cómo salir. Cuando llueve, mire nomás cómo se pone esto. Ya no tenemos por dónde pasar. El señor de la Junta de Acción Comunal supuestamente ha ido a la Alcaldía, está haciendo muchas cosas, pero no se ven. Igual que lo que hizo el alcalde, venir a esta calle no era así, la calle era buena. ¿El alcalde qué hizo? Venir y mandar a abrir huecos y nos dejó los huecos ahí y después vinieron, echaron un medio relleno y ya, listo estuvo. Pues que arreglen el barrio, que lo dejen como estaba. Es que ellos cuando vinieron a meter esas tuberías que dijeron supuestamente que habían metido, que no metieron nada porque cuando llueve esta vaina es un río. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Nada, porque la tubería que había al menos medio comía agua, ahora no come agua porque esto es un río. Ya no puede uno caminar, no puede pasar. ¿Qué cree que cómo llegan los criaturos y el agua les sube arriba de la garganta el pie? Entonces, ¿cómo van a llegar al colegio limpios unos niños a estudiar? Pues llegan llenos de barro porque vean la calle nomás acá, nomás la pasada aquí, eso es terrible. No sé si alguien se haya quejado, pero pues dése cuenta la problemática que se está viviendo. Es un barrio bastante grande, yo pienso que aquí lo que se pagan servicios, yo creo que podría aportar para el arreglo de la vía, que no es una parte muy grande. Tiene que el señor alcalde venir y mirar las vías que tiene Barandillas y verá lo bonito que están. Toda esta vía a salir allá, se hacen unas inundaciones allí en el río, terribles. La gente que trabaja en flores al lado de Manas y de la Mana y de todo eso, de Tocancipá, le toca cuando llueve venirse por Chía. ¿Por qué? Porque esto es un verdadero desastre. Véase la vía a San Miguel, está impasable. Toda, toda al llegar a San Miguel. Cuando llueve es un barrial y cuando no llueve, entonces es el tierrero para dentro de las casas.